En el Perú, nuestra diversidad cultural se manifiesta en cómo vemos y sentimos el mundo a través de nuestra identidad, nuestras lenguas y culturas. La diversidad es el punto de encuentro donde valoramos y compartimos nuestras expresiones. Porque en esas diferencias encontramos lo que nos une con aquel que vemos diferente en un territorio, una bandera, un sueño. Tenemos muchas más cosas en común de las que creemos. Nos sentimos más peruanos que nunca cuando cantamos Contigo Perú, cuando nos reunimos en familia a disfrutar de nuestra cocina o cuando celebramos nuestras tradiciones. Si la diversidad cultural es nuestro mayor orgullo, ¿por qué esas diferencias nos han separado? Durante más de 200 años el color de nuestra piel o la lengua que hablamos han sido motivos de exclusión. El racismo es un problema que ha generado desigualdad y violencia en nuestro país y que aún percibimos a diario. En lo que vemos, oímos y muchas veces también en lo que decimos. Reconocemos que somos un país racista y que a través de nuestras actitudes y palabras hemos generado acciones que nos han separado. Aún nos cuesta reconocer que en algún momento hemos sido parte del problema, que somos parte del problema y que muchas veces hemos tomado las diferencias como un motivo para discriminar. Pero estamos a tiempo de cambiar. Tenemos diversas maneras de vivir nuestra peruanidad. Y todas ellas nos hacen ser el gran país que somos. Tenemos infinitos motivos para amar nuestras raíces. El Bicentenario es la oportunidad para reflexionar y comenzar a pensar en el país que queremos. Hagamos más grande al Perú. Soñemos un Perú mejor. La diversidad nos une. El momento es ahora. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bueno, perdón. Gracias.